Ya tú no me vestimos, solo te asesinas con tu vanidad Sexo en la cocina, vendes fantasías pero bien igual Y hoy me ganas otra vez, si ya no hay nada que perder Buscan hacer bien, algo diferente, luego no le da igual Nada en una fuerza, solo alguien que espera a veces los demás Blan las huellas de tus pies, que dentro borra cada vez Una y otra vez, este no lo ves, no, si no quieres Otro más prohibido, un gesto escondido en mi corazón Dentro del abrazo, lejos del aplauso, nace una canción Y besos de darte tus pies, que dentro borra cada vez Una y otra vez, otra vez, otra vez Es que no lo ves, no, si no quieres Una y otra vez, otra vez, otra vez Es que no, es que no lo ves No lo ves, no, no lo ves No lo ves, no, no lo ves No lo ves, no lo ves No lo ves, no lo ves No, 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 no ¡Adiós!